Y hay chiquitita Allá para todos los compas de San Lucas, Michoacán, primo Que te quise mucho, no podrás dejarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin quererte tanto Y no sé hasta cuándo te podré olvidar Solo sufrimiento diste a mi vida Y de aquel cariño no podré olvidar Y a pesar de todo yo te sigo amando Y no sé hasta cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Solo sufrimiento diste a mi vida Y de aquel cariño no podré olvidar Y a pesar de todo yo te sigo amando Y no sé hasta cuándo te podré olvidar 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 Gracias por ver el video.